Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa, en este caso hablaremos de las recientes elecciones municipales que han tenido lugar en Cuba, un tema verdaderamente interesante y bueno, para tratar sobre el mismo voy a pasar la palabra a mis compañeros Unas elecciones en Cuba en las que ha habido una participación del 88,3% y bueno, los medios internacionales básicamente lo único que han hablado es de que había dos disidentes o dos opositores al gobierno cubano que se presentaban a estos comicios cosa que hay que decir que no es una novedad porque en otras elecciones ha habido también intentos de alguno de estas personas digamos de los llamados grupos opositores o de la disidencia que se intentó presentar a unas elecciones incluso que fue nominado candidato en un barrio determinado en esta ocasión ha habido dos personas que lo han conseguido es decir, que han conseguido que un número de vecinos les propongan y por lo tanto han cumplido con la normativa constitucional y se han podido presentar ¿qué ocurre? que luego han perdido en las votaciones en una de ellas había cuatro candidatos, candidatas y resulta que bueno, pues ha sido el último o el menos votado quiero decir que tienen opción de comenzar digamos la escalera electoral hacia el parlamento cubano, hacia la asamblea nacional y si quisiera por ejemplo Joani Sánchez y alguno de estos famosos de la disidencia cubana presentarse también lo podría hacer pero necesita el apoyo de su asamblea barrial de vecinos otra cosa que han subrayado algunos medios es que ha bajado la participación yo creo que tienen que estar preocupadísimos en Cuba con una participación del 88,3% y tienen que estar preocupadísimos cuando realmente el voto nulo que es el voto nulo, que es el que propone la supuesta disidencia aparte de votarles a estos dos, el cual han fracasado indudablemente es votar nulo, es decir, poner cosas como libertad tenemos hambre, queremos romper las cadenas abajo la dictadura, etcétera, etcétera yo recuerdo además que bueno, yo he grabado en varias elecciones en Cuba y recuerdo perfectamente que en uno de los recuentos había una de estas papeletas me acuerdo que decía, bueno, una de estas cosas que acabo de decir pero bueno, que ahí ves que es absolutamente anecdótico el voto nulo ha sido el 4,92% y en blanco el 4,54% quiero decir que incluso sumando todos los votos negativos no estaríamos llegando ni siquiera al 16, 17% en cualquier caso, bueno, pues una verdadera fiesta yo diría de la democracia, de otro tipo de democracia a la que no estamos acostumbrados y a la que, bueno, que casi por primera vez yo diría que aparecen los medios de comunicación habría que ver la cosa positiva de todo esto Sí, desde luego hay que ver por qué salen los medios de comunicación que es lo que has comentado tú y bueno, otra de las cosas con las que yo me he quedado de estas elecciones es justamente, pues, por lo contrario de lo que dicen los medios de comunicación la cultura política que hay detrás de todo esto comentábamos el tema de que tienes que ser propuesto se hace una asamblea barrial es decir, no es algo que se vota una lista y punto sino que forma parte de todo un proceso político y social que está muy incrustado en el propio día a día y tan incrustado está que, bueno, como seguramente ya la gente sepa que las urnas son custodiadas por los pioneros que son niños pequeños en muchos casos y algunos ya de cierta edad y bueno, pues justamente también como esa cultura política desde muy temprana edad empieza a fraguarse en el hecho de llevar una responsabilidad encima como es la de cuidar unas urnas y yo creo que eso es no solo el depositar una confianza en gente joven sino que también se vaya siendo partícipe de los procesos que se están dando y que, bueno, que jueguen un papel relevante como es este y como está siendo reconocido y esto, además, queda reflejado en el porcentaje de delegados jóvenes que han sido electos que creo que son aproximadamente el 15%, 14 y pico en los últimos recuentos pues ya vemos o sea, el peso de la juventud sigue estando muy o sea, es muy presente cosa que no podemos ver en otros casos y bueno, eso plasma también toda la cultura política que hay detrás que es lo que más o menos se intenta siempre invisibilizar de los medios externos que justamente hacen pie en que se han presentado dos personas de la disidencia cosa que no es la primera vez que pasa una cosa así y además también lo que otros medios han dicho que por primera vez se han hecho unas elecciones en Cuba que es como, bueno, es que estáis faltando el respeto a un montón de años de revolución y de proceso político que se ha estado fraguando y de un tipo de hacer política alternativa porque si hoy en día nos ponemos aquí a plantear asambleas barriales, pues muchísima gente ni siquiera estaría familiarizada con el hecho de ir a una asamblea y hablar porque no estamos acostumbrados a hablar en público es una cosa muy triste y justamente esas cosas se están viendo en la isla de hace muchísimo tiempo no es una cosa que surge de un día para el otro pero sí que se ha ido fraguando a lo largo de todos esos cincuenta y pico de años entonces yo creo que es muy importante rescatar todo esto y bueno, tratar de dar esa visión alternativa de lo que intentan promover los medios de comunicación y quedarse con algo anecdótico, desde luego bueno, yo quisiera resaltar esa tradición o casi una tradición de votar que cuando Esteban Lazo salió le estaba preguntando a los pioneros y le contaba su experiencia en Matanza cuando él votó por primera vez que hace ya casi 40 años y él se lo estaba diciendo pero también decir que muchas veces cuando se habla desde fuera hablan de un partido comunista que es el único partido que dirige ahí sin embargo, durante las elecciones hay, como se llama todos los sectores de la población pueden participar si en tu barrio tú tienes el voto o el apoyo de tus compañeros tu vecino pueden votar por ti ahora depende de qué tipo de relaciones tiene con esa gente pero también durante esas elecciones hay que subrayar que dicen que es la primera vez después del cambio en el sistema ¿cómo se llama? en la migración el sistema migratorio cubano que fue en 2013 que esta vez fue la primera vez que los cubanos que han viajado se mantiene en la lista de los votantes que muchas veces no era así la gente viajaba como se llama enseguida ya estaban fuera de la lista de los votantes y hay que superar todo eso y como se llama el vicepresidente también hablaba de la importancia de esas elecciones que han ocurrido después de la de la cumbre panamericana en en Panamá y después de que Estados Unidos y Cuba han empezado a negociar y luego después de que también los cubanos recordando Playa Girón han decidido también acudir a votar el estupor con que escuchamos la noticia aquí en los medios de comunicación cuando vimos en la primera televisión española decir que por primera vez habían elecciones en Cuba algo está cambiando en Cuba por primera vez estamos viendo elecciones cuando realmente ya llevamos décadas realizando estas elecciones sobre el tema de las elecciones que tanto se ha atacado al gobierno cubano por el tipo de elección que se hace en Cuba podemos hablar mucho podemos decir que es un sistema electoral como cualquier otro con sus deficiencias y con sus aciertos es mejor que los sistemas que existen en estos países en algunas cosas y es peor en otras pero lo que llama mucho la atención es como en estos países occidentales que tienen sistemas democráticos y sistemas electorales tan tan deficientes pues sin embargo y a pesar de reconocer ellos mismos todas las deficiencias de su propio sistema electoral sin embargo no se rasgan las vestiduras y dicen tranquilamente que aquí sí esto es una democracia y sin embargo basado en los defectos del sistema electoral cubano dicen a todas luces y todos convencidos de que aquello es una dictadura entonces es una cosa que llama la atención ¿cómo es posible que existiendo tanto aquí como en Cuba sistemas electorales con sus virtudes y sus defectos que nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos sin embargo la conclusión a la que llegan es tan dispara en ambos casos o sea aquí sabiendo que el sistema electoral tiene muchísimas deficiencias muchísima gente está en contra de él están luchando para que lo quiten no terminan de quitarlo hay partidos que con 40 mil votos ya tienen un candidato y hay otros partidos que necesitan casi un millón de votos para tener un candidato o sea que no es nada justo el sistema electoral de aquí pero sin embargo siguen diciendo que estos son sistemas democráticos y sin embargo el sistema cubano por el hecho de que el pueblo no pueda elegir directamente al presidente pues ya por esto dicen que no es un sistema democrático cuando realmente tiene algo positivo y es que la gente desde la base está votando una persona que no pertenece a ningún partido que no necesita ser rico que no necesita que nadie que tenga una maquinaria económica detrás para que lo eleven sino que una persona que simplemente tenga el cariño de su barrio puede ser elegido y el caso lo tenemos con estos disidentes que son personas queridas dentro de su barrio y han sido elegidos sin que el gobierno cubano pueda impedirlo ahí están han sido elegidos lo que bueno al final evidentemente no han conseguido el número de votos suficiente y no han pasado a la asamblea municipal también quería decir que bueno estamos viviendo nuevos tiempos en Cuba quizás el número de personas que ha votado ha ido bajando por muchas razones la isla se está abriendo al mundo hay mucho más contacto del pueblo cubano con el internet por ejemplo el internet está llegando a más personas y por tanto también está llegando a más personas toda la intoxicación de toda esta de todo este este grupo de bueno de disidencia y de disidencia organizada que está incidiendo sobre la conciencia del pueblo cubano y evidentemente eso eso se deja una huella también hay muchas más personas que se están yendo de Cuba hay muchas más personas también desvinculadas económicamente del gobierno entonces pues esto va creando pues evidentemente un caldo de cultivo que va siendo evidentemente que vamos a decir la posición ideológica de la gente con respecto a la revolución y también bueno el propio desgaste del propio proceso pues yo pienso que es lo que da como resultado que tengamos por ejemplo un 88% de participación y no quizás el 96 o el 98 que quizás hubo en otras épocas pero bueno un poco hablar de todo esto de cómo están cambiando la situación en Cuba de lo que está ocurriendo y también bueno de saber que con los nuevos tiempos que vienen pues también el gobierno tendrá que y el pueblo cubano tendrá que ir adaptándose a las nuevas condiciones y una cosa interesante y es que quizás en los tiempos por ejemplo en los que yo votaba en los que no había un conflicto ideológico tan 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 visible como puede ser ahora que ya en un barrio pueda haber por ejemplo un candidato opositor bueno pues el pueblo en estas elecciones se ha visto más necesitado de demostrar una postura política de definirse políticamente quizás hace 20 años donde el conflicto no era tan visible porque no se daban estos problemas entonces bueno pues es interesante también mirar con nuevos ojos lo que está ocurriendo en Cuba a nivel político a nivel ideológico yo diría que que de alguna manera también esto normaliza mucho la situación electoral es decir convierte las elecciones cubanas en unas elecciones mucho más normales en el sentido de que son más heterogéneas y se introducen elementos que igual antes no existían y también yo creo que existe un factor también de relajación de cierta presión social que pudiera haber en determinados momentos de la historia de Cuba quizá con un conflicto externo muy fuerte y donde bueno también quizá también el contacto con el exterior a su vez era menor pero yo pienso que estamos hablando de datos absolutamente contundentes de la legitimidad del proceso con sus fallas y sus errores sin duda pero yo me quedo con la figura por ejemplo del delegado la delegada de base cuando uno conoce realmente el trabajo de estas personas se queda un poco alucinado desde la visión de una persona que vive en Europa por ejemplo ir a ver el trabajo que hace un delegado o delegada de base en un barrio en una circunscripción de Cuba una persona que ni siquiera cobra salario por ello que no está liberada esta persona para ello y que sin embargo todos los días recibe personas de su vecindario a quejarse de los problemas a tratar de que le solucionen determinado problema a que interceda con la autoridad municipal o con una determinada empresa y que al final hay que decir y esto lo decía el presidente de la asamblea nacional el delegado no resuelve sino que el delegado es gobierno es decir que no solamente es una especie de intermediario sino que es la es la representación política del bueno del estado en la propia comunidad y es gente absolutamente de la base o sea personas humildes que puede ser que tienen las mismas condiciones de vida que cualquier otra persona del barrio y que sin embargo bueno pues representan a la más alta la más alta autoridad y que de alguna manera asumen también los propios problemas y las soluciones que aporta la comunidad y yo creo que es un símbolo de este tipo de democracia cubana democracia popular que ya digo tiene sus problemas y tendrá que cambiar sus cosas como en todos los procesos pero yo creo que tiene mucho que enseñarle al mundo contrariamente a lo que los medios de comunicación nos dicen que no 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 Gracias.